Durante la sesión municipal de este martes 5 de diciembre, el Consejo Municipal de Pérez Celedón llevó a cabo la juramentación de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón 2023-2025 por parte de las asociaciones deportivas Carina Rojas Acuña, Juan Pablo Camacho Navarro, por asociaciones de desarrollo Mario Arguidas Matarrita, por el Consejo Municipal, Kerlin Quesada Leiva y Edgar Jiménez Risco. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieras, que Dios os ayude, si no Él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes debidamente juramentados y que Dios los bendiga en la labor que van a realizar durante estos dos próximos años. Muchas bendiciones. Ellos estarán por los próximos dos años, periodo 2023-2025.